Música Hola que tal amigos, aquí su amigo les trae comentado nuevo Y seguimos con esto que viene siendo la campaña del Halo 1 Aniversario, estamos jugando lo que viene siendo en la colección del jefe maestro Esta edición para la Xbox One Y pues bueno amigos, vamos a comenzar con esta segunda misión Y pues bueno, a ver que tal nos va Esta misión se viene llamando Halo Y pues bueno, vamos a darle, lo van a pasar en dificultad normal Pues para que no se nos alargue mucho pues esta misión Ya que si lo cruzamos en heroico o legendario Llega a suceder pues que nos andan matando Y pues bueno, no quieren, imagino yo que no me quieren ver muriendo cada rato Para no aburrirles Y pues bueno, a ver que tal amigos Creo que anteriormente habíamos huido Íbamos cayendo pues en este Halo Halo viene siendo el anillo en sí Y pues bueno, a ver que vamos a hacer Hace mucho que no juego la campaña de este juego, del Halo 1 Ahorita les sigo explicando, veamos la cinemática Vaquero, perfecto Oh Ok, llegamos, pero todos nuestros queridos aliados, amigos, están muertos hasta el copiloto. ¿Qué diablos? ¿Estos murieron afuera? Ahora hay un impacto. No hay nada que podemos hacer. Cuidado. He detectado múltiples aeropuertos de Covenant en aproximación. Me recomiendo ir a esas hielas. Si fuimos suerte, el Covenant creerá que todos en este aeropuerto murieron en el accidente. Siendo sincero, la verdad, los cambios, la gráfica, están muy fluidos. Pues para esta generación de consola. Tenemos más matiz, mejor es la transición de los fotogramas. Vean nada más el césped, pero muy realista. Es tan realista que parece surreal, la verdad. Creo que hay que subir en este lado, si no mal recuerdo. Le iba yo comentando que... Este, yo conocí Halo desde el Halo 2. Así que yo no me sabía muy bien, pues, la historia de Halo en sí. What the fuck? Ah, esta finche... ¿Cómo se llama? Bose. Se me va el nombre. Skarak? No, no, Skarak no, tampoco. Se me está olvidando el nombre de esa nave. Rayo, me está dejando a one-shot. Y son dos carros, son dos naves. Así que vamos a pasar rápidamente de este lado. Yo iba yo comentando, pues, que conocí Halo en sí, de Halo 2. Y, pues, bueno, cuando tuve la oportunidad de jugar el Halo 1, la historia, estaba en la versión inglés. Así que, pues, en ese tiempo no sabía muy bien inglés, obviamente. Y, pues, bueno, no me sabía muy bien cómo iba la historia tal. Eh, luego, eh, me enteré que había una versión en español. Eh, algo pirata, tengo que decir sincero. Me lo jugué piratón, por así decirlo. Y, pues, bueno, ahí me enteré un poquito mejor de la historia, ¿no? Y, pues, de ese tiempo, hasta ahorita vuelvo a jugar, pues, al Halo 1, el modo campaña. La verdad me gustan, eh, es la saga más que más me gusta. Aparte, creo que es la saga de Halo que más me ha marcado. Por ahí anteriormente he dicho también que, pues, comencé a jugar cuando, pues, vi el Halo 2. Me gustó mucho la historia que en ese tiempo iba yo a rentar, pues, a un negocio local de videojuegos. Que la verdad, eh, habían retas, eh, había, conocí un buen de amigos. Hasta hoy en día los sigo conociendo, eso después de ocho años. ¿Se imaginan? Así que la verdad, este Halo sí me ha marcado mucho. Protege a los sobrevivientes. Bueno, creo que tengo que proteger a estos sujetitos. Vean nada más como se ve. Como se ve la diferencia. What the fuck, ¿a quién murió? ¿Murió Johnson? What? Demonios, qué pedo. Creo que ese personaje es Johnson o es un error. Ya que, pues, como sabrán, los submarines tienen similitudes entre ellos. En poca palabra, eh, son clones uno del otro. Pero en sí, en la historieta y todo eso, pues, son diferentes, son diferentes personajes. What the fuck, ¿qué pedo con este pelón? Vamos, viene más Comenac. Simplemente hay que repeler, pues, a estas oleadas del Comenac. Si no me recuerdo, este mapa igual salió en Halo Reach. Por ahí en DLS. Para jugar tiroteo. Casi no me gustó tiroteo en su tiempo. Lo jugaba, pues, para desbloquear los logros. Creo que había un par de logros. De hecho, Halo ha sido de los Halo que aún no les he desbloqueado todos los logros. Aunque la verdad me gustaría hacerlo todavía. Espero, eh, pueda jugar de nuevo Halo Reach. Por ahí tengo un rayado en mi disco. A ver si me lo compro, si me lo compro en digital. Creo que últimamente he estado comprando más juegos en digital que en físico. Por ahí tal vez haga un video al respecto. Por ejemplo, hablando. Más que nada poniendo de tema qué es mejor. Discos físicos o digital. Y, pues, bueno, espero hablarles los puntos fuertes y negativos de ambos. A ver si lo hago próximamente y se los comparto en el canal, ¿no? Porque la verdad, hablando un poquito sobre eso, ¿no? Bueno, en sí yo, pues, tengo un hermano que igual juega. Tiene su consola, él igual. Y, pues, bueno, una forma sencilla de compartirle de los juegos que yo compro. Es comprándolo digital y compartiéndole mediante... Mediante el derecho, ¿cómo se llama ese? Se me va, se me va el nombre. El caso que les puedo compartir lo que yo compre, todo lo que yo compre, pues, a su consola, ¿no? No me acuerdo muy bien cómo se llama. Perdone. Espero investigar un poquito más. Y, pues, bueno, ya en el video en sí, pues, se lo voy a explicar mejor. Caso que últimamente he estado comprando, pues, los juegos en digital. Pues, para que mi hermanito se lo descargue igual en su consola. Pues, bueno, ambos podemos, pues, disfrutar, pues, un juego al precio de uno, ¿no? Es una de las ventajas que he estado viendo. Pero, bueno, si tú eres una persona, simplemente que, obviamente, eres una persona que nada más, pues, tienes tu consola y no tienes, no sé, un familiar o amigo o qué sé yo. Pues, y si te gusta tenerlo en físico, obviamente, pues, cómpralo en físico. Aunque, la verdad, siendo sincero, me gusta tenerlo en físico. Pero también otros de los temas así que he estado viendo. Y a largo plazo o a corto plazo, dependiendo del uso. Los discos en físico se rayan. Por ahí he estado comentando que tengo, pues, un negocio. Y, pues, bueno, a largo o a corto plazo, dependiendo, pues, de los discos que tengo. Se me llegan a rayar los discos y, pues, bueno, mandarlo, pues, a pulir a veces no quedan del todo. Y, pues, bueno, es una lástima, una lástima, pues, de que no cueste mucho el juego. Pues, para que se no eche a perder, ¿no? Dependiendo, pues, del uso, ¿no? Que le damos. A veces tengo juegos que se usan mucho, como los Payloads, los Gears of War, puro, puro, por mencionar algunos. Y, pues, la verdad, cuando se me echa a perder un disco, digo, oh, ¿por qué? ¿Por qué? Aunque lo cuidamos lo más posible, pues, se nos llegan a rayar. De hecho, he estado leyendo por ahí que el mismo láser del Xbox te lo raya. O por pequeños errores que cometamos o movamos, pues, la consola. El mismo láser, pues, láser rellones, pues, al disco. Y, pues, bueno, tarde o temprano, pues, dejará de funcionar ni porque lo mandemos a pulir. Así que, la verdad, por ese, en ese aspecto, sí me llega a enojar tenerlo en físico, ¿no? Como que hay un pro y un contra, ¿no? Que llevamos a esperar los botes. Ahí está, nos mandó. What the fuck, llegan más. Asi, no sé cuándo sube a esta misión. Como sabrán, pues, ando subiendo un variedad, pues, al canal, pues, para no aburriles. Ando, este, más que nada ando variando, tanto multijugador y modo historias. Bueno, algo silencio en lo que hablan estos. Aunque, pues, bueno, ahí lo pueden leer en los subtítulos, ya que está en inglés, así que no tiene tanto caso. Ok, creo que estos sujetitos se van. Qué bonito, la verdad, qué bonito efecto. La verdad, el Halo ha evolucionado mucho. Actualmente, ya estamos, pues, a la salida del Halo 5 Guardians. Ok, ¿para dónde vamos? Creo que es por acá. A ver, espérame, le leo los puntos. Busca a los otros tres grupos de sobrevivientes humanos. Creo que nos podemos saltar a eso si queremos, pero bueno, vamos a buscar. Si es que no mal recuerdo, ahí está la salida. Para irnos. Pero bueno, vamos a hacerle caso, pues, a los objetivos, ¿no? Creo que son objetivos secundarios. Veamos. Veamos. ¿Para dónde voy? Para que comence a poner rayo voy. Vamos, vamos a regresar tantito y ya ni sé para dónde rayo ir. Ok. Minio y salida, ya no me acuerdo muy bien. Por aquí debería haber un, ¿cómo se llama? Una salida o algo así. O creo que sí es por aquí. Vamos a avanzar por acá. La verdad, estoy perdido. Me acuerdo muy bien ya de esta misión. Vamos a suponer que es por aquí. Esta cave no es una formación natural. Alguien construyó. Así que debe ir a un lugar. Acá en la red de la batalla de la batalla. Creo que ya nos saltamos los objetivos secundarios. Ir a salvar los otros. Los otros, ¿cómo se llama? Mastro Chief, voy a usar tu sistema de transcom para monitorear su chat. Otros aliados que tenemos arregados por ahí, pero bueno. Ya nos agarramos. Unos 5 o 10 minutos más o menos del modo historia. También este Halo. Pues en este aniversario. Ha implementado lo que viene diciendo las terminales. Que igual siguen con errores. Sigo sin poder meterme a la aplicación. Ya que las terminales son como que videoclicks, por así decirlos. Pequeñas historias. Tipo historietas. Pues obviamente del modo historia. De este Halo, ¿no? Hablarnos sobre un poquito de las campañas. De los personajes, más que nada. Para entenderle mejor, ¿no? Espero por ahí le busque una opción y les comparta, pues, por terminal. O todas las terminales por Halo. Espero compartirles esa información. Ya veremos. Hola, motherfuckers. Hay mucho al otro lado, cabrones. Es todo, marines. Vamos. Por ahí, no sé si subirles igual de nuevo la campaña del Halo 3. El Halo 4. Porque ya lo he subido, pues, al ganar. Obviamente, pues. Jugándolo en la consola de Xbox 360. No lo he jugado para nada en esta colección. No sé cómo sea. Lo he medio visto. Ya que mi hermano lo ha estado jugando. De vez en cuando, cuando tiene el tiempo. Veamos. Muerte pequeño, Grums. Estos Grums en dificultad legendario. Son unos castres. Ya que te andan tirando bomba. O se andan suicidando. Vamos, creo que acá hay otro. Vamos a ver. ¿Dónde estás? Es un pequeño Jackal. O acá hay otro enemigo. Salta. Me gustaban más de los poderes de estas armas que en el Halo 2. En el Halo 2 creo que le bajaron mucho poder a las armas. Y pues bueno, en Halo 3 como que quisieron equilibrar. Eso un poquito. Pero aún así. El rifle de batalla se lo pasaba a buscar. ¿Podemos agarrar dos? No. Yo no tenemos. Bueno, en este Halo no teníamos la opción de agarrar dos armas. Hasta en el Halo 2. Vamos a activar la puente de luz. Muy bonito, muy bonito. Vamos a activar la puente de luz. 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 Ok Marines, vámonos, fuga La versión de este Wartok Está muy detallado la verdad Veamos como se veía antes What the fuck Es como si me estuvieran insultando en la cara Pero bueno en su tiempo esas eran las mejores gráficas que podríamos tener Y pues bueno la verdad si ha avanzado mucho la tecnología en cuestión de la gráfica de los juegos hoy en día Hay nuevo tráfico en la batalla de Covenant Mucha más crew ha hecho la de la otoño de lo que había pensado El capitán realmente les dio la mierda Si pudiéramos encontrar a Capitán Keyes y los otros survivors Tenemos la oportunidad de coordinar una resistencia efectiva Ok Ya salimos What the fuck Recorrido de reunión Un descontrol finalizado Veamos los... Ah no, todavía andamos buscándolos a los grupos Los grupos de aliados Que supongo Que por aquí deberían estar No rayos Nos ponen música Del momento Así heroicamente Vamos Vamos por este lado Veo que hay un camino desde este lado Aparte hay un yakal Ok Veo sangre por ahí Sangre come Oh diablos Hay un camino desde este lado Tal vez Vamos a ver Ok Creo que hay que investigar Pero igual hay comida Castrando ¡Flyos! 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 Necesito mi pistola de... para matar. Subanse, ¿por qué te bajaste? Subete. Ahí está. Vamos a matarlos. Tengo que estar en el Warthog, si no estos se bajan. Y si se bajan será un platillo fácil para... para estos canijas, canijos. Oye, esos aguijonadores sí que hacen daño. A ver si no me pillan. Paren cabrones, eso es todo. Si paran en ese calibre 50, imagino que es calibre 50. Esa torreta mayormente... Las torretas son de ese calibre. Por ahí vi una imagen que... Recordamos un poquito sobre el calibre 50. Por Facebook vi una imagen que... tipo meme. Donde dice... Eh... Año 2550. Y la escopeta aún sigue... Siendo... Por bombeo, ¿no? O sea que ha sido tan... Tan... ¿Cómo se llama? O sea que la escopeta en sí no... No ha evolucionado para nada. Sigue siendo la misma de... Hoy actualmente. Que en el futuro, ¿no? En sí. Pero está muy... Pero muy cagado. Pues la imagen haciendo los memes. Dejame. Vamos... Creo que tendré que bajar ahí a buscarlo. A pie. Ok, aquí me bajo. Los voy a matar con su propia arma. Ganijos. Listo, listo. Listo, listo. Ay, wey. No te pase el lance, wey. Mucho elic. Loco. Ahí está, ya cayó. Vamos a esta zona, si no hay nadie más. Oh. Esa caída me bajó un poco de vida. Creo que hay que bajar. Creo que en esta... En esta estructura hay... Una forma de bajar. Si, acá está. Hay sangre. Ok, tenemos un grupito de marinas. No hay estas de... Tengo conists. Oh, guay. ¿A dónde salieron? ¡No! ¡Muy bien! ¡Ya que! Creo que está arriba. Oh, chila, khal. No soy yo, ¡muy! ¡Vámonos a mi hito! Ok, creo que esos sobrevivientes se van Andamos salvando a estos amiguitos ¿Dónde están? No veo a nadie Ahí vienen, ahí vienen ¡Lárguense! Creo que lo pongo No pensé que lo fuera a matar Estos marines Están más débiles que no sé qué cosa Oh, ellos son muy fuertes No me acordaba que tengo que estar agarrando Botiquines cuando me bajan Mi escudo En este Halo se parece mucho al Halo Reach Cuando te dejan Muy herido O a One Shock Tenemos dos capas De vida, ¿no? En sí Para recuperar una Al cien por ciento Hay que estar agarrando Paquetitos O medicamentos, ¿no? Que encontramos por ahí Creo que es por la versión de nuestro traje Esta versión Esta versión viene siendo el Mar 5 Otro dato hablando sobre el traje Ya no me acuerdo muy bien Pero por ahí Pero por ahí vi Por internet Que había un juego En la cual Bungie se basó pues El traje, ¿no? Y el personaje en sí Tenía el Mar 4 Segundo En su entorno En su entorno En su historia Así que me quedé WTF, ¿es en serio? Es como si ese juego fuera Bueno, este Halo fuera la continuación De ese juego, ¿no? En sí Pero obviamente nada que ver Obviamente Pero pues nos da a entender eso, ¿no? Un poquito Vamos a ver que encontramos aquí Y nada Así que seguimos Ahí voy, a ver si no nos volteamos ¿Qué fue eso? Creo que por aquí están los otros marines Los cheques por las colinas o algo así Ah, acá están Uy, tienen sniper los cabrones No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no Creo que mataron a uno Sí, mataron a uno Si, mataron a uno Ahí quedó muerto Este maniés es como si estuviéramos Wano tiene su back Que de un solo balazo mueren What the fuck Y cayó otro Oh, por este me dejó el sniper Oh, rayos Más joven aquí Vámonos A buscarlos Oh, a veces no me lo matan Oh, a veces no me lo matan Coyos Le tiraron una granada Cálmate Bueno, cayó uno ahí, muerto ECHO 419 A Cortana Foehammer está en la estación Y listo para otro Pico Afirmativo Foehammer Estamos listos para el dustoff Aparece cuando listo Vamos a buscar el último ECHO 419 Buena suerte Ok, nos vamos de aquí Los submarinos se van Vamos en el cuarto ¿Te quedas o te vas? Oh, regresó uno más Ok, ahorita para unos rayos vamos Creo que venimos de allá Aquí y por acá Creo Este entorno se parece tanto De un lugar a otro que Que yo mismo me pierdo Oh, creo que sí Es por acá Creo que por aquí encontramos Espero hacerle un... ¿Cómo se llama? Creo que por Halo Un video tutoriales O más que nada Eh... Tutoriales De cómo encontrar Los cráneos Terminales Pues listo Una piedra Los terminales De los cráneos De... De esto Halo, la verdad Por ahí le debo, pues Esos tutoriales O guías Eh... No sé, me gusta hacerlo Pues para compartirles Para aquellos que son nuevos Todavía en la saga Para los veteranos Pues obviamente Pues... No les sirve mucho Que digamos Perdónen A ver qué es eso Una roca Creo que por aquí Encontrábamos un cráneo O algo así Ah... No hay nada Simplemente una cascada Así que seguimos... Seguimos Creo que es por aquí Creo que el aguarto Tiene... Luce lleno El último Es en las montañas cerca de una roca Bueno, en esta versión Jaja Lo actualizaron Jaja No hay nada No hay nada No hay nada Creo que me voy a bajar Pero déjame... Busco A ver si encuentro Municiones O algo así Ahorita sí Me bajo Y sobre ellos ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahí le tiró una granada Y se llevó a todos ¡Muy bien! ¡Eso es todo! Eso es todo, marines Creo que puedo subir por acá Oh No llego ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Pero si! ¡No lleno! ¡No lleno! ¡No lleno! ¡No lleno! Vienen refuerzos enemigos ¡Oh! ¡No lleno! Así que es Sniper Tiene un bonito sonido al momento de disparar creo que esos eran los únicos creo, no vienen más vamos a jugar un poquito un par de minutitos para ver como se veía antes ojojo leí en la mera cholla WTF o vienen más estos jackas parecen iguanas vienen más, dos más o no queda uno sale ahí amiguito ¿dónde vas Jackal? no, me caí bueno, vamos a buscar estos últimos creo que no me han visto oh, rayos van sobre mis amigos estos caninos bueno, ya murieron rayos, vienen más a ver si no mueren esos que están arriba de la Warthog oh, se lo va rebajando no, ya murieron no, 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 no... ahí está el último no. ya, ya me voy a ir Él está siendo mantenido en un cruz de cruz de Covenant. La verdad y la reconciliación. Un barco que me discapó antes de abandonar el otoño. La verdad y la reconciliación. Descubrimos en un plato desierto de aproximadamente 300 kilómetros. Ahí está nuestra carrera. ¡Vamos y vamos a salir de aquí! Creo que ya lo hicimos. Bueno amigos, espero que les haya gustado esta misión número 2 llamado Halo. Aquí su amigo de la Star se va despidiendo. Que estén de lo mejor. No olviden dejar sus likes y comentarios de cualquier duda que tengan. Y pues para que a nuevas personas que están viendo esto, suscríbanse. Les invito a que se suscriban al canal si les gustan. Y pues bueno, vámonos a nuestro... ¿Cómo se llama? Nuestro Pelikan. Se me están olvidando los nombres de los vehículos. Y pues bueno amigos, yo les dejo con la cinemática. ¡Chao! Deberíamos salir, lieutenant. Y luego necesitaremos tu ayuda en una misión de rescate.